Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de La Neurona que fluye en esta sección nueva de mi internado médico y hoy tenemos a otra invitada especial que se llama Angie Maribel Juárez Martínez. Ella es egresada de lo que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y está haciendo su internado médico en el Hospital Central Militar. Entonces precisamente la invitamos para que nos hable un poquito de su experiencia siendo MIP 1 y en poquito MIP 2. Entonces Angie, no sé si quiera decirles algo. Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder resolver algunas dudas que tengan sobre el internado y pues sobre todo quiero decirles que no tengan miedo, o sea, es algo que van a aprender muchísimo, es un nuevo reto y pues está súper padre. La vida a mí es dura, pero es a toda edad. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta para ti Angie. Cuando estabas viendo tus opciones de internado, ¿cuáles fueron las cosas que tú como que dijiste, tengo que tener esto para que lo pueda escoger y cuáles fueron tus opciones como tal ya? ¿Mis opciones de hospital? Ajá. Bueno, pues no sé por qué extraño motivo, razón, circunstancia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hospital militar. O sea, de hecho, desde antes de entrar a la carrera yo quería estudiar en la escuela médico naval. Entonces como que eso influyó mucho para que escogiera yo este hospital, ¿no? Sobre opciones, mi primera era el hospital central militar definitivamente. Si no quedaba, pues mi segunda opción era el hospital general de Tehuacán. Y pues afortunadamente, no sé por cosa del destino de la vida, estuve así, pues desde ya no irme al central. Y justamente un día, un día después de que me dicen que sabes que ya no, ya no vas a quedar en el central, me marca mi coordinador y me dice, ¿sabes qué? Renunciaron a una plaza, la tomas y dije, no, pues va. Adelante. Aquí ando ahora. ¿Es necesario contar con un cartillo militar? Sí. Sí, sí, de hecho, este, piden requisitos como, eh, para hombres sí, cartilla militar, este, acta de nacimiento, bueno, creo que de eso no estoy segura, pero el cuerpo es esencial, tu INE, este, qué otra cosa. O sea, de ahí son otros documentos que te manda el hospital, una carta de compromiso, unas, este, son documentos que son más específicos del hospital, pero en sí como que oficiales, este, si es una identificación oficial, tu identificación de la universidad, este, de tus coordinadores, en este caso director, y así, son una lista, pero en sí son más de los que el hospital te manda. Ok. No hay mucho, esa duda. Sí, no, 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 no se preocupe. Sí, más con el hecho de que varios, algunos dejan del lado lo de la cartilla militar, y como que eso lo expresiona. Sí. Sí. Oye, tengo yo también otra pregunta en cuestión a las guardias. En el caso de Entosquic, ¿las guardias cómo son para los internos? ¿Son ABC o ABCD? Somos ABC, ABC, y vamos todos los días. Últimamente, por la pandemia, la mayoría de los hospitales estaban haciendo guardias mínimas, entonces nada más iban a su guardia. Pero aquí no, o sea, aquí vamos todos los días y ABC, somos guardias a veces. Oye, ¿y a qué horas entras? ¿Te tienes que adaptar al horario militar? Es una de las partes más duras de estar aquí. Entramos a las seis de la mañana. Ok. Sí, está en frente. Entramos a las seis de la mañana y, pues, si estoy de preguardia o estamos de preguardia, depende igual en la sala en la que estés, porque hay salas muy demandantes. Entonces, por ejemplo, en las quirúrgicas, me tocaba que, por ejemplo, en la ortopedia, entrábamos a quirófano y tenía que irme hasta que acabaran las cirugías del quirófano al que iba yo a entrar. Entonces, a veces salíamos a las tres, a las cuatro. Eran dos, tres cirugías, pero había unas que sí se extienden, ¿no? Entonces, es hasta que acabes. Ok. Y, pero si estás en otras, normalmente a las dos, a las dos de la tarde te dejan libre. Ok. Oye, ¿y entonces cómo le hacías? ¿Vivías lejos o vivías muy cerca para estar a esa hora y a tiempo? A las seis. Vivo aquí cerquita. De hecho, vivo aquí en Loma Hermosa. Muy comúnmente le dicen Villamil, porque aquí viven muchos de los internos que estamos allá. Entonces, pues, este, vivimos aquí a doce minutos prácticamente caminando. Ah, pues está súper bien. Entonces, pues sí. Quedamos cerca. Sí, vivimos, sí, aquí súper cerquita. Oye, yo tengo una curiosidad también. Antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Te pueden hacer ejercicio o algo así? Así como con los militares o no sé. No. No, no, no. Mira, con subir y bajar escaleras, ¿quiénes? No necesitas ejercicio. Ok. Entonces, con subir y bajar escaleras, ¿quiénes? Ok. Imagínatelo todavía. No, no. Es que estaba el rumor, estaba el rumor que los ponían a hacer ejercicio, ¿no? Sí. No, 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 no. Ejercicio, no. No se preocupe. Ok, Yanji. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto a las clases o la cátedra que te dan ahí en el hospital? Y junto con la práctica, ¿crees que está como equilibrado 50-50 o hay uno que tenga más valor? Como, por ejemplo, no sé, la práctica o ¿cómo lo es? La academia. Pues, definitivamente yo siento que es 50 y 50. O sea, no es como que uno predomine más. Pero, por ejemplo, nos dan clases que son, o sea, son muy interesantes. Las de medicina interna, por ejemplo, de endocrino. Ahorita estamos llevando clases de gineco. Y, pues, lo pones en práctica todo. No es como que uno predomine sobre otro que sea más práctico o así. Sino que, por ejemplo, puedes ver una clase de diabetes y en tu sala hay un caso de un diabético. Entonces, lo llevas a la práctica al otro día o ese mismo día y dices, ah, ok, lo vi en la clase. Y, pues, ahí está, lo aprendes. ¿Y crees que varía mucho la forma en que te enseñan en el hospital a cómo lo has visto o lo viste en la universidad? Pues, muchas veces sí. O sea, también depende del médico o tutor que te esté dando la cátedra, ¿no? Porque en sí hay muchos tratamientos que son, pues, ¿cómo se podría decir específicos, no? De ciertas patologías. Pero ahí también depende del criterio de cada quien. Y, por ejemplo, si el doctor con el que está rotando te dice, ah, pues, yo lo trabajo así, a lo mejor. Y tú dices, y te adaptas a esa forma de trabajo. Bueno, y, este, oye, bueno, eso también luego nos inquieta en cuanto a seguridad. Bueno, ese es el hospital militar, ¿no? Supongo que está súper seguro, ¿no? La zona. O sea, alrededor de todo esto. Sí, entonces puedes, como, no sé, hay compañeros que luego llegan a llevar su coche. Tienen la oportunidad de llevar su coche porque hoy viven lejos. Entonces, con suma seguridad pueden dejar su coche ahí y todo, no va a pasar nada. Sí, definitivamente muchos, muchos llegan con coche y no, no pasa nada. O sea, lo puedes llevar así, sin problema. Ok. O les permiten entrar, les permiten ingresar su coche al hospital, bueno, a su estacionamiento. Sí, bueno, de hecho, varios de mis compañeros sí llevan coche, entonces, pues, sin problema. Los militares te protegen. Exacto. Oye, Angie, y, bueno, en una entrevista pasada nos comentaban así como de, pues, es que todos andan así súper apurados en el internado, ¿no? Y, este, entonces nos comentaba él que, por ejemplo, el día que le toca estar de guardia, pues, sí, el hospital como tal le cubre como sus alimentos, ¿no? Y, este, pero que los otros días, ¿no? Este, que no estaba de guardia, pues, no, no se los cubría. Y, y en tu caso, ¿cómo es en el hospital? ¿Cómo es la comida? ¿Está rica? Pues, este, sí, sí los cubre. O sea, cuando estoy de preguardia o de posguardia, sí puedes ir a, a comer y a desayunar. O sea, no, no hay problema. Puedes entrar todos los días al comedor. Y, sí, está rica. O sea, a mí sí me ha gustado la comida. A veces, como que sí, hay pesadita, pero una que otra, ¿no? Es como que todo. Y, pero sí está rica. O sea, está rica. Ay, qué bueno. Entonces, podemos ir y, con confianza, ir a comer ahí y sin necesidad de preocuparnos de hacer nuestro loche antes. Sí, definitivamente. O sea, si, si estás de preguardia y quieres ir a comer, puedes entrar y sin problema. Igual a desayunar. Oye, algo que me dio curiosidad en cuanto a ello es que muchos hemos entrevistado a algunas otras personas y nos dicen que siempre te tienes que escapar. O sea, que es como, te tienes que escapar para comer, ¿no? Algo. En este caso, en el militar, ¿cambia? O sea, aquí ya es más seguro. Gran chance. Ajá, o tienes que pedir permiso a tu superior, ¿o cómo es? Pues es que también es como te organizes con tus compañeros de sala o la maña que agarres. O sea, ahí es como, por ejemplo, primero el diente y después el pendiente. O sea, es como, tienes que comer. O sea, también no te puedes estar mal pasando por hacer pendientes, ¿no? Y les digo, es como, como te organizes con tus compañeros. Por ejemplo, en varias salas que he tenido, si estoy guardia, vamos primero a comer la guardia, que somos los que nos vamos a quedar. Y de ahí, pues, se van los que faltan, ¿no? Y nos dividimos, nos organizamos. Y sí, o sea, no, no es, no hay mucho problema por eso. Oye, yo te quería preguntar, luego hay como que mucho esta duda de cuál es el promedio que necesitas para alcanzarlo. Sé que esto varía dependiendo de la escuela, ¿no? Este, pero más o menos, ahí de tus compañeros, ¿cómo has visto? ¿Son promedios altos? ¿Cuál es el mínimo promedio que has visto que, que, con el que pueden alcanzar una plaza en este lugar? Si nos podías compartir un poquito de eso. Pues, miren, de mis compañeros que no son de mi escuela, ahora sí que no, desconozco sus promedios porque ahora sí que ni les he preguntado. Pero de mi facultad de la POA, el más alto era de 9-1. Y, este, yo salí con 8-74. Y, afortunadamente, pues, les digo, estoy, tuve la suerte de quedar. Y, pues, ya, o sea, de hecho, no toman tanto en cuenta el promedio. Entonces, ahí va conforme al número de plazas que otorgue el hospital para tu universidad. Ok. Y, de la WAP, ¿cuántos se quedaron allí? ¿Hay otros que hayan escogido el hospital militar? Pues, ahorita nos dieron, cuando, bueno, ahorita que entré yo, este, nos dieron 7 lugares, nos dieron 7 plazas. Entonces, ahorita de los que entran en julio, no estoy segura de cuántas les hayan dado. Me imagino que unas 8 o máximo 10 lugares. Pero, a nosotros, en esta generación que fue la que entré, fueron 7. Ok. Amiga, y también, bueno, no sé por cuántos servicios has rotado hasta ahorita. Pero, ¿hasta el momento cuál consideras? Bueno, no sé si hayas experimentado como tal, ya una situación así como dura, o como que digas, que te haga sentir algo. No sé, ¿qué te haya marcado hasta el momento? ¿O crees que todavía no? Pues, es que, depende de cada sala, ¿no? Hay, por ejemplo, roté por, mi tercer mes, lo roté por neurología. Entonces, en neuro, aprendí bastante, pero me encariñé mucho. O sea, no sé si a lo mejor es encariñarse con los pacientes. Pero yo soy muy así, ¿no? De encariñarme mucho y me encariño mucho con uno en particular. Entonces, este, a veces sí, como que se nos quería poner mal. Y como de, ay, no, ya empezaba como que a sentir feo. Y así como de, estábamos al pendiente cada hora, cada hora, cada hora. Así como de, no, no lo voy a dejar. En mi guardia, ¿no? Entonces, este, estuvimos siempre al pendiente. Porque, pero pues, igual depende de cada sala. O sea, hay pacientitos que se roban mi corazón. O sea, definitivamente hay algunos pacientitos que sí te roban mi corazón. Oye, y hablando un poquito sobre esas experiencias, ¿nos podrías como compartir así, a modo de resumen, todo? ¿Cómo es cada servicio? Ahora sí, en este hospital. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes tú? ¿O califícalo? Pues miren, hay, hay una, por lo que se habla ahí en el hospital, ¿no? De lo que se escucha y todo, de lo que platicamos, se divide como en servicios tóxicos y en los no tóxicos, digamos, ¿no? El, el más tóxico es urología. Bueno, eso, eso andita, ¿no? El más, el más, el más pesado, el más, que tiene más disciplina. Este, de ahí sigue Medicina de Mujeres. Es de medicina, pero ahí andas así, o sea, súper movido de arriba para abajo, corres, vienes, vas. Este, este, y hay múltiples códigos azules, este, a cada rato. De ahí, pues, por lo que he adicado y he escuchado, hay uno que se llama Oncoquirúrgica, pero hay dos. Oncoquirúrgica uno, Oncoquirúrgica dos, y primero está la uno, que es un poquito de la más tadas. Entonces, igual disciplina, exigencia por parte de, de los médicos, pero, pues, a muchos les gusta. Yo no he estado por ahí, pero les gusta. Y ya de ahí, como me vas rotando, tú los vas como clasificando, ¿no? Así es. Sí, claro. ¿Algún consejo para no morir ahí en las ocasiones? Para no morir, mmm, todo se termina rápido. A los, a los compañeros que estaban antes, y de hecho, pues, son sabios consejos que se los paso a ustedes también. Todo se acaba, o sea, aquí rotamos cada mes. Entonces, por muy duro que esté el servicio, en un mes se termina. O sea, por más que ya no pueda uno, en un mes se acaba. Este, no hay que tomar las cosas personales. A veces es muy difícil, a veces tanto pacientes que son demasiado sociales, intensos. Y aunque te hagan sentir mal, pues, no hay que tomar las cosas de esa manera, ¿no? O sea, saber que uno, nosotros hacemos el mejor esfuerzo y que estamos ahí, pues, para cumplir una misión, ¿no? Para apoyar y para aprender, sobre todo. Entonces, no hay que tomarse nada personal. Hay que dar lo mejor de nosotros. Y, pues, ya, eso. Y se termina rápido. El mes se acaba así. Claro. Oye, ya por último, ¿volverías a elegir tu misma plaza al internado? ¿Te arrepientes? ¿Te volverías a elegir? Sí, no. ¿Por qué? Pues, ha habido días muy difíciles. O sea, sí he tenido días muy, muy complicados. Y hay veces donde digo, ay, ¿qué he hecho? ¿En qué me metí? Pero, este, yo creo que sin duda, este, pues, si me volvieran a dar a escoger esta plaza, sí la escogería. O sea, con tal de aprender y con tal de tener el nivel que tenemos de enseñanza, de práctica, pues, sí la volvería a escoger. Aunque muriera. El sacrificio vale la pena, entonces. Sí, definitivamente. Definitivamente, sí. Ay, qué bueno. Sí, además hay residentes súper buena onda, hay residentes súper buena onda, te enseñan. Así, muy, muy lindos todos. Entonces, dices que el único servicio tóxico es uro, ¿no? El más, es el más, digamos. El más, o sea, todos son tóxicos. Todos tienen un poco de tóxicos. Como en todo, dice. Sí, definitivo. Pero entonces, te ayudas mucho de tus compañeros, ¿no? De tu guardia. Sí, claro. Es cosa de comunicación, de coordinarse. Y ya, o sea, mientras trabajen bien todos, todo está perfecto. Y nos comentabas, Angie, que aparte del central militar, rotabas en otra parte. Ahí todavía no te toca. O sea, fuera de la... No, no, todavía no. De hecho, estoy temerosa porque la mayoría de mis hijos están ahí, en el de la mujer. Es cuestión de... Si no es este mes, es el que viene. Pero a varios nos van a mandar, yo creo que para allá. Es decir, tengo miedo. Y queda... ¿Por qué te da miedo? Y queda más retirándote. ¿Te has escuchado? Ah, que es más tóxico que uro. Yo también he escuchado eso, del hospital de la mujer, desgraciadamente. Sí, o sea, que es lo más tóxico que existe, gine. Sí. ¿En serio? Lo bueno que solo es un mes, dices. Sí, un mes. De hecho, ahí sí haces dos de gine y dos de pedia. Uy, ya. No, pues ahora sí que son tres, entonces. Tres meses. Así es. No, pues mucha suerte. Te va a ir bien. No te preocupes. Se va a ir muy bien. Ya tienes la experiencia suficiente para lograrlo. Sí. Espero que sí. Ya, ya, a punto de ser un mes, dos, ya, yo digo, ya, Dios santo, no, no, no creí llegar tan lejos. No, la verdad que se pasa muy rápido el tiempo. Muy, muy rápido. Definitivamente, definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias por haber tomado un poco de, ya sabemos que es un año muy difícil, que pues luego no hay tiempo. Pero de verdad agradecemos de todo corazón que ya te hayas tomado un poquito de tu tiempo para venir a aclarar estas dudas, para venir a enseñarnos un poquito y darnos estos valiosos consejos. Y pues gracias de verdad, 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 espero verlos por ahí. Y si se animan, anímense, de verdad, no tengan miedo. Esto, esto. y imagínense, si ya estoy aquí vámonos a decirle, o sea en serio, no, no pasa nada, no tengan miedo, aviéntense, van a aprender muchísimo les va a encantar, o sea yo el primer día que llegué a conocer el hospital dije, esto es un monstruo, yo aquí voy a perder ¿está muy grande? está gigante o sea, para mí es un monstruo yo el primer día que llegué me enamoré del hospital o sea, es una cosa hermosa, o sea, es hermoso ay, qué padre yo estoy segura que les va a gustar así que, anímense sí, 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 ya lo veremos sí Angie, muchas gracias de verdad por tus aportaciones porque pues vas a ayudar a muchos a tomar esa decisión importante la verdad que sí espero que sí que se animen que los conozca por ahí que los vea yo por ahí por los pasillos y que si se vuelven MIPS ojalá que este que que me den el honor de ser la MIPS todos algunos de ustedes que se queden por ahí y pues ya muchísimas gracias sí, muchas gracias Angie pues eso sería todo todo por el capítulo de hoy amigos este esperen más capítulos no se los pierdan y si igual si tienen algunas recomendaciones pues no olviden escribirnos ahí abajo para tomar las y pues muchas gracias pues cuídense mucho éxito y la vida no es tan mala como parece o sea, es dura pero no es tan mala como parece éxito vale amigos muchas gracias espero verlos pronto cuídense mucho